Y esta semana sufrió lamentablemente la caída del techo de su vivienda. Ella vive en una situación muy humilde y justamente está pidiendo ayuda para poder nuevamente reconstruir su vivienda, obviamente para poder soportar cuando se vienen estas etapas de frío, que hasta el momento todavía no llegan, pero bueno, vamos a comunicarnos justamente con ella. Claudia, buenas noches. José González y Raúl Farrán, te saludan. Bienvenida a Dinámica Informativa. Hola. Hola Claudia, sí, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal? Sí, entrecortado, pero te escucho. Bien, Claudia, coméntenos un poco cómo fue la situación, qué es lo que están viviendo ustedes en este momento con tu familia, con la caída de este techo allí en Albardón. Sí, te cuento. En realidad yo vivo sola en la vivienda. ¿Entiendes? Sí, sí. Así que sí, realmente fue un momento inesperado, muy difícil y en cualquier momento se caía el techo de ahí o de cualquier otra de las partes de la casa. Es así. Bueno, tenemos ahí las imágenes nosotros para ver justamente cómo quedó el techo de tu vivienda. Bueno, la verdad que no hubo un lamentar heridos de suerte. ¿Cómo fue justamente la caída de este techo? Bueno, justamente ha sido el de mi dormitorio. Yo venía ingresando porque había ido al baño, entonces volvía y me senté en la orilla de la cama para volver a acostarme, cuando sentí un crujido en el techo y se desplomó todo, o sea que no me dio tiempo de nada, de nada, ¿me entiendes? Y siguió crujiendo y demás y yo lo único que quería era salir de ahí porque en realidad la pieza es una pieza de 4x6 y bueno, en Alindia y todo eso yo hago de cocina y todo lo demás ahí porque es el lugar que yo puedo estar, que es el más segura dentro de mi domicilio, ¿me entiendes? Dentro de mi casa. Sí. Así que yo lo que quería era salir, que no se me instruyera la puerta porque se quebraron los palos, era todo tierra, no era un caos y seguían crujiendo y se seguía cayendo. Yo digo, lo único que falta que no pueda salir porque me instruye a la puerta. Así que no fue una situación muy fea, no se lo deseo a nadie, sinceramente, y ahora que uno lo piensa fríamente, si yo hubiese estado durmiendo ahí, otro hubiese sido el desenlace, o sea, no, algo muy tremendo, realmente muy fea. Claro, pero vemos justamente imágenes de cómo un palo que cayó sobre la cama, que hubiese justamente causado heridas graves y hubiese estado allí. Sí, 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 realmente. Por eso te digo que hubiese sido otro el desenlace y no sé si le estaría contando en este momento. Bien. ¿Y vos estás viviendo ahora en este momento allí o dónde estás viviendo, obviamente teniendo en cuenta que este techo quedó prácticamente inhabitable? Claro, o sea, que no se puede estar allí ni nada y ahora estoy en este momento en la casa de mi hermana que, por gracia de Dios, vive enfrente. Así que ella, junto con mis sobrinos y demás, fueron los primeros que me obstruyeron porque me quedé con una campanita y veo gotas. Así, porque toda la ropa, todo, no podía sacar nada porque estaba bajo los espondros. ¿Y esto por qué se dio? ¿Te han explicado por qué se dio el techo? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Ha ido gente especialista del municipio, de alguna repartición pública? Sí, 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 ha venido, se acercaron a mi domicilio y obviamente porque es una casa muy precaria. Mi padre la hizo después del terremoto del 44 y es de adobe y de palo, caña y barro, el techo. Es más, me llovió un montón y lo arreglé a la cosa de un año y no hicieron bien el trabajo y, bueno, y lluvia tras lluvia y el deterioro. Obviamente que en algún momento tenía que pasar lo que sucedió el sábado. ¿Y la idea cuál es? ¿Que te arreglen la casa? Digo, en este pedido de solidaridad que estamos haciendo. ¿Que te arreglen la casa o que el municipio y el gobierno te puedan dar una vivienda? ¿Cuál es la idea? No, no, en realidad lo que el municipio le ha traído es lo que es para la habitación, de seis por cuantos, ¿sabes lo que es? Y demás, es patos y todo, yo tengo en casa, o sea, lo han traído, se liberalizaron la gente, llega yo, lo que sea, que no se arruine más chimbre y lo demás. Así que, que los he dejado ahí, pero lo que es realizar, realizar algo, ¿entiendes? Este, ladrillo, este, cemento y, bueno, y las cosas necesarias para, para levantar una pieza, una pieza o dos, no sé. Claro, porque con los materiales justamente que te han dado, para arreglar ese techo, no van a soportar las paredes. Sí, 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 no, no. Es más, es arreglar lo que está completamente deteriorado y que en cualquier momento se viene abajo, alguna pared. Claro, claro. En general la casa en sí está inhabitable. Sí, 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 la casa tiene como muchos años ya, no es sismoresistente tampoco, claro, por lo tanto debería rehacerse prácticamente toda la pieza de nuevo, para evitar justamente que vuelva a caerse el techo. Es tal cual, sí, sí. Bien. Bien. Pero solamente el municipio ha dejado los materiales, pero ahora no tienen justamente forma de poder arreglar el resto de la vivienda, básicamente. Claro, sí, sí. Te digo, el material lo que es para arreglar el techo, nada más. Así que es algo provisorio, pero en realidad lo que yo estoy necesitando es algo que sea, como te digo, material y no nada faraónico ni nada por el estilo. Si no es un lugar donde estar, no lloverme ni que se me caiga el techo mañana, por ejemplo. Claro, bien. ¿Y dónde está ubicada tu casa? ¿Dónde pueden llevar justamente donaciones o la ayuda que el televidente esté viendo y puedan facilitarte a vos y a tu familia? Yo vivo a cuadra y medio del municipio, a media cuadra de la plaza, sobre calle Mitre, entre Salvador María del Carril e Independencia, por Mitre. ¿Y qué es lo que estarías necesitando de manera urgente? Y algo como para levantar una pieza, o sea, ladrillones, por blanca, ¿me entiendes? Bien. O sea, no sé, con lo que se hace. En este momento te digo, todos bienvenidos. Todos bienvenidos para poder levantar una pieza, con los poderes. Bien. Vos, Claudio, ¿estás trabajando teniendo en cuenta esta cuarentena? Esa es otra realidad. Yo hago peluquería, soy trabajadora independiente, no dependo de nada ni de nadie. Así que yo vivo el día a día, con lo que Dios me provee. Muy difícil, muy difícil, teniendo en cuenta que recién las peluquerías han comenzado a trabajar. ¿De la semana pasada? Exactamente, desde la semana pasada. Mientras tanto, muchas deudas que se fueron acumulando. ¿Y estabas trabajando en local propio o trabajabas para un tercero? No, no, yo hago domicilio. Ah, domicilio. ¿Entiendes? Sí. Yo asisto a gente que tiene internación domiciliaria, gente que tiene problemitas y demás. Y bueno, tengo clientes en general, ¿me entiendes? Pero con esto se paró todo, porque obviamente la cuarentena, el miedo, igual. Y también he estado viviendo desde la solidaridad de la familia y creo que... Bien, bueno, la emoción también de Claudia en esta situación, obviamente. ¿Puedes repetir justamente a dónde hay que llevar las donaciones y todo lo que la población quiera ayudar? ¿Y un número de teléfono si quieren contactar con vos? Si quieres te voy al mío. Sí, sí, sí. Sí, 264. 264-5468-64 Bien, ¿lo puedes repetir? 264-4-5468-64 Bien, bueno, cual la gente justamente que se quiera comunicar con Claudia y que tenga algún material que le sobre o que quieran ayudar, bueno, lo pueden hacer ahí, es el número de teléfono para... Bueno, para poder ver si se puede solucionar esta situación, obviamente ya no está viviendo en ese lugar. Y también el riesgo de que si llega a construir el techo se le vuelva a derrumbar y corre otra vez su vida. Sí, 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 seguramente necesita más que los materiales de construcción, sino también la mano de obra. Ella sola obviamente no va a poder hacer nada, sino también obreros que te cedan el municipio a lo mejor por un periodo de tiempo que te puedan ayudar a reconstruir el techo y también apuntar a la casa. Sí, realmente. Bien, bueno, le agradecemos justamente a Claudia esperando que toda la población, todos los televidentes que estén justamente viendo acá en Canal 35 puedan ayudar a solidarizarse con ella y acercarse con materiales o como decía Raúl, con la mano de obra para poder solucionar esta situación difícil que está viviendo hoy con la caída de su techo. Muy bien, Claudia, muchas gracias por el diálogo y te deseamos lo mejor, lo mejor y que la gente sea solidaria con vos y con tu situación. Bueno, gracias a ustedes, por el diálogo y para hacerme escuchar nada más que todo lo que sea. Uno da con amor, todos los retribuidos y hay mucha gente que está haciendo eso por mí. Así que, pues, yo de corazón les agradezco. Y bueno, Dios lograr y movilizar corazones para que nos ayudemos entre todos más en estos tiempos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, se ve justamente la emoción de una difícil situación que está viviendo Claudia, que bueno, esperemos que pronto tenga una respuesta por parte no solo del municipio, sino también de la gente que siempre es muy solidaria y más en esta situación de coronavirus, que muchos están, esto es un ejemplo, pero hay muchos que están viviendo también algo similar. Seguramente. Muchas gracias, Claudia, hasta otro momento. Suerte. Abrazo de luz y con mi cariño para ustedes.